Los estudiantes de la Escuela de Adultos de Bellflower están pidiendo un milagro para que no les cierren la escuela después de que el Consejo del Distrito Escolar de la Ciudad votó por una minidad eliminar el programa. Ellos dicen que han tratado por muchos años mantener esta adult school, pero supuestamente ya no tienen suficiente dinero del gobierno. La Escuela de Adultos ofrece clases de GED para recibir su diploma de preparatoria de inglés, computación y cosmetología. Pero José no podrá terminar su educación si le cortan las alas. Es una escuela buena, me va a ayudar a ganar mi high school diploma y sin esta escuela no voy a hacer nada en el futuro. Si puedo hacer algo, pero como quiero ir a otra ciudad. Margarita tenía la ilusión de superarse y así encontrar empleo. A mí personalmente como madre y como persona adulta me da la oportunidad a seguir con mis metas. Una de mis metas es adquirir mi high school diploma. Leslie fue descansada después de salir embarazada y le falta poco para terminar su certificado, pero el programa puede cerrarse antes de su graduación. Yo voy a terminar ya mi GED, me faltan nomás dos exámenes, ya voy a tomar otro ahorita en esta semana que viene. Según el distrito escolar de esta ciudad, el estado de California los ha dejado con 5.8 millones de dólares menos de lo que necesitan para operar. Por eso es que se ven obligados a cortar estos programas que les ahorraría 2.8 millones de dólares. Bien podrían ayudar porque la ciudad de Bellflower también tiene mucho dinero con las personas que pagan los impuestos. Yo pienso que hubieran podido hacer recortes, pero no necesariamente cerrar la escuela por completo. Según el distrito, ellos prefieren cerrar estos programas y no los de kinder al décimo grado. Pero se espera que con donaciones o concesiones estatales la educación para adultos pueda salvarse, aunque muchos lo ven muy difícil. Desde Bellflower, Hilda Gutiérrez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Noticias 62, tu equipo.